Hola que tal gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, estamos en Dino Crisis 1 Y hoy estamos con nuestra queridísima Regina Y la verdad, hace días que no juego Pero bastantes días y estoy un poquito frío Para el Dino Crisis, pero bueno Vamos a ver que tal, se nos da en el día de hoy Y a ver, este objeto que es Es un disco E Vale Ah mira, ese disco que nos faltaba Es que no me acuerdo de las cosas que tenemos Como he dicho antes, hace días que no juego a este juego Eh, disco E Es el único que nos faltaba Ya podemos abrir la puerta A la cerradura E, ¿no? Vale, recordad que en el anterior capítulo Empecemos a mezclar Intensificadores, cosas de esas Y tenemos una barbaridad Tenemos curas totales, mirad Uy, le he dado la pausa sin querer Tenemos curas totales plus plus, medicina grande Resurrección Totales plus 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 Normal, sedante medio, veneno letal Tenemos de todo, gente, de todo Archivo Debe contener libros de actas y archivo Bueno Ya podemos abrir la puerta ¿Eh? ¿Esto para qué? Este terminal controla las condiciones de la sala de experimento de forma remota Algo que aparece en el monitor Código Setenta y dos cuarenta y ocho Vale, le voy a hacer una foto en el móvil Permitirme Ahí Listo No sé si sabrá escuchar el clip Pero bueno He hecho la foto Setenta y dos cuarenta y ocho Vale, aquí hay una puerta Asegurarse de cerrar la puerta de ordenador durante el experimento Vale Eh, una clavija Ya tenemos dos Recordad que las clavijas son muy importantes Porque gracias a las clavijas podemos abrir algunos suministros Como habéis visto Que nos han dado medicina y cosas de esas Añadiendo otro gas a uno con un nivel de veneno inferior a treinta Puede neutralizar el veneno El gas rojo neutraliza el veneno del gas verde El gas azul neutraliza el veneno del gas naranja El gas verde neutraliza el veneno del gas púrpura Recuerda esta regla a la hora de mezclar gases Voy a tener que hacerle foto, ¿verdad? Voy a hacerle foto a que necesito un nivel inferior al treinta Vale ¿Qué más? El gas rojo puede neutralizar el veneno verde Le voy a hacer una foto, ¿vale? Aquí El gas azul neutraliza el veneno naranja Aquí El verde neutraliza el púrpura Recuerda estas reglas, ¿vale? Ya tengo foto, por si acaso Si esto lo pone aquí y pone que recordemos gente Es por algo Vale, aquí hay un archivo Parece un diario de un científico ¿Vas a leerlo? ¿Tú qué crees? Vale, espérate que me pongo el casco bien Que está hecho una mierda, ¿vale? Marzo Tercera energía Es el sistema que puede producir energía infinita en el aire En cuanto el sistema esté terminado Significará el final de uno de los problemas más grandes de la sociedad Es cierto que el sistema fue inicialmente desarrollado para usos militares Pero tomamos parte en el proyecto porque no hay mal que por bien no venga Para nuestro futuro Pero algo va terriblemente mal Los militares nos han estado tratando demasiado bien Para tratarse simplemente del desarrollo de un sistema de energía fundamental Tengo que descubrir el verdadero propósito de este proyecto Los dinosaurios Antes de que sea demasiado tarde ¿Qué coño estará planeando ese niñato? Abril No he encontrado ninguna pista en este mes pasado Él es un verdadero genio Parece que se ha dado cuenta de nuestra investigación secreta He oído que ha montado un laboratorio secreto en algún lugar de este piso La única forma de saber sus verdaderas intenciones es encontrarse el laboratorio Julio Por fin Mike ha encontrado una pista sobre el laboratorio secreto Dijo que escondió la pista en nuestro sitio secreto en la biblioteca Kirk se ha estado reuniendo con bastante frecuencia con el coronel Clay El líder del proyecto en la sala de los ordenadores ¿Qué están entramando? Pues parece ser que este documento nos da la explicación un poco Por lo que a mí me da a entender Una pantalla de un proyector Que me da a entender que los militares Bueno, que el doctor Kirk estaba junto a los militares La puerta está cerrada pero no hay ningún dispositivo para meter una llave O sea que a lo mejor es a la vuelta A ver, mapa Ah, claro, es que arriba hay un pasillo Hay un pasillo que tira hacia la derecha Recordad que hay dinosaurios afuera No me hace ni puta gracia Espero que estén encerrados Que yo lo deje encerrados A ver Vale, están encerrados Vale Pues aquí Esto es un suministro que se abre con clavija Lo abrimos y conseguimos de todo Si os acordáis Vale, con cuidado Si esto sale aquí es porque va a haber dinosaurios ¿No? Vale, de momento no Pero Es que cuando hay esa especie de láseres Es porque algún dinosaurio vas a poder encerrarlo O algo, vale Mira, otra clavija Tenemos tres clavijas, eh Vale, podemos abrir la puerta a E Eh, pero ¿Y esto qué es? De verdad Esto no lo entiendo Lo de La tarjeta llave L Puedes abrir una aserradura electrónica ¿Eso para qué es? Vale, ¿y esto? No hay nada para abrir la tapa del panel Está atornillada Necesitamos un destornillador Supongo Mira, una caja de herramientas Un terminal manejado Vale, aquí hay una caja de herramientas Ahora Uy Vale Nada, nada Aquí los ordenadores no dicen nada Mira, un destornillador Pues ya está Eh, dentro de herramientas de mantenimiento de ordenadores Nada, nada Destornillador A ver Aquí ¿Vas a quitar los tornillos? ¿Tú qué crees? ¿De verdad? ¿En serio me lo preguntas? No tengo que manipular esto ahora Entonces, ¿para qué lo abro? Y el destornillador se nos quita Vale Solo es para esto Una ranura para insertar una tarjeta llave Hay otra ranura idéntica al otro lado del monitor Vale, o sea que necesitamos dos llaves Un superordenador está ejecutando una simulación Los resultados de los cálculos realizados por ordenador se muestran en el monitor Vale, pero yo como no veo una mierda Vale Vale, una nota Manual de seguridad volumen 2 Vas a leerlo Desde acá El sistema de cerradura electrónica de estas instalaciones ha sido actualizado Para aumentar el nivel de seguridad se ha introducido un nuevo sistema más complejo Vamos a ver qué se inventan Habrá que tener en cuenta la siguiente información a la hora de introducir la contraseña De codificación de clave numérico Parte 2 En el caso de aparecer número en vez de letras En el campo de claves Los números pueden indicar la columna que deben ser eliminada Por ejemplo, si hay un 2 En la palabra key Se deberán eliminar todas las letras de la segunda columna Creo que lo entendí Del code Vale, creo que lo entendí Bueno, me lo tienen que poner a prueba primero Vale, aquí no va a haber nada Estos son como No sé, cosas de ordenadores Esto es lo mismo, ¿no? ¿Y esto qué es? Inventario lleno Medicamento grande No me jodas, tío No podemos mezclar nada, tío Es que me duele A ver, tenemos de todo La verdad es que no me duele nada Dejar todo esto aquí Hombre, podemos usar un sedante medio Para un medicamento grande Es que no sé qué va a dar A lo mejor da hemostático No sé, de momento lo voy a dejar ahí Es que estoy petado, gente Estoy lleno de cosas ¿Quieres guardar tus progresos? Hombre, sí Es que estoy petado, ¿eh? Literalmente Estoy fuertísimo ahora mismo Tengo de todo en el inventario Es que no puedo cogerlo, tío No puedo cogerlo Eh, no, no Ya está, ¿no? Vale Es que no puedo cogerlo Estoy petadísimo Hasta que no me peguen Y me vayan quitando vida Esto que Puedes guardar munición ¿Qué munición, tío? A lo mejor hay munición Lo que me quiere referir Que a lo mejor aquí hay munición De escopete, de pistola Pero de momento No voy a usar nada Vale Hay un problema, ¿eh? Tengo munición de Uy ¿Tengo munición de escopeta? No Yo corro y ya está, ¿eh? Vale Vamos a correr Yo correría Pero un momento ¡Oh, Dios! Cuánta gente Mapa La idea es volver A la puerta E, ¿verdad? Y la puerta E Ponga en la boca Por tonto Vale, la idea es volver, ¿no? Porque hemos conseguido El disco El code E Y ahora hay que abrir La puerta E, ¿cierto? Porque hemos conseguido esto Eh, disco E Disco code E Y la puerta E ¿Dónde coño está? La verdad es que no tengo Ni puñetera idea Llevo como Tranquilamente Unos 6 o 7 minutillos Dando vueltas Vosotros no lo veréis Vosotros no veréis Este coñazo de paseo Que me estoy pegando Porque Vamos ahora Corre, corre, corre Eh, vosotros no veréis Este coñazo De paseo Que me estoy pegando Ahora Porque Dale, dale Porque lo estoy cortando Pero yo me estoy comiendo Unos paseíitos Más guapo, tú Sala de ordenadores A ver que Si se puede hacer aquí algo, tío Porque es que He mirado todas las opciones, tío Y no se puede hacer nada Aquí que necesitamos Una ranura Vale Llave ¿Puedo meter algo? No, en la tarjeta ID Como va a meter la Regina, por favor, eh Tarjeta L Tampoco Y el disco Es que tenemos como información Tenemos como el código ese Que ponía 7, 8 No sé No sé Le he hecho una foto, ¿vale? Y teníamos los del gas Que teníamos que poner gas A inferior a 30 Teníamos que combinar el rojo Con el verde O no sé qué, ¿no? Y no tengo ni idea ¿Y esto? Programa de control Experimental del área En ejecución Estado de autobloqueo Activado ¿Vas a abrir la cerradura? Sí Introduce el número del área Que desea abrir Será Espérate Que tengo La foto que le hicimos antes No creo No sé si será esto Será lo que yo he dicho antes 72, 48 72, 48 A ver 72, 48 El número ha sido confirmado Ah, pues sí Se ha abierto el cierre Sala de experimento con gas Se ha abierto el cierre ¿Y dónde está el cierre? ¿Cuál es el cierre? Ah, vale Ya sé dónde es Vale, pues se ha abierto Oye, pues muy bien Vale, supongo que eso está ahí Por si esos dinosaurios salen afuera Pero como lo hemos encerrado bastante bien No creo que salgan Oye, pues muy bien Pues muy bien Sala de experimento con gas Esto es lo que me decía del gas ¿No? Que tengo que poner el inferior a 30 Porque no lo ha puesto aquí al lado En el panel Ya lo sabéis La cámara está llena Vale, vale Que está llena de gas Eh Hay tres botones Se utilizan para suministrar el gas De la cámara ¿Qué botón vas a pulsar? Rojo, verde, azul Vale Tengo que ponerlo a menos de 30 El gas Tengo que mirar color ¿No? Está como amarillento ¿No? Vale ¿Qué pone? Rojo neutraliza el veneno del gas verde ¿Vale? Lo estoy leyendo en la foto que hemos hecho Rojo neutraliza El veneno del gas verde Pero eso no es verde ¿No? ¿O si es verde? A ver No No es verde Eh ¿Y el rojo cómo se neutraliza? El azul es naranja Pero es que esto no es naranja A ver Le voy a dar Mmm Vale Eso sí Azul Verde Supongo El púrpura Pero es que Sí, bueno Coño Pero esto es full verde Entonces rojo, ¿no? El rojo neutraliza el verde Oye, pero Pues en el rojo neutraliza el verde ¿Y yo qué he hecho? Vale Hemos dicho que esto es el azul Hemos dicho que esto es el verde Y si no es el rojo Yo qué sé ¿Azul? Yo qué sé Es que por descarte, tío Esto sí que es azul Vale Rojo Vale He quitado el verde ¿Ya está? Correcto, ¿no? Ah De puta madre Que ya está hecho Vale Perfecto La verdad Es que no sabía Que iba a salir tan rápido Pero no Es un puzzle fácil Oh, no ¿Quién eres tú? Pues ese del gas Se está muriendo, basto ¿Qué pasa? Que si hubiéramos llegado Al máximo de gas Se hubiera muerto, ¿no? Hubiéramos perdido, supongo ¿Qué está planeando el Dr. Kirk? ¿He venido a rescatarte? Aquí Esto te dará acceso Toma Y te da un euro Para que saque algo De la máquina Ah, pues ha muerto igual, ¿eh? Tiene los números Escritos Un chip Que es 695 Esto no lo voy a apuntar Porque está ahí, ¿no? Números Tiene grabada La palabra Caja de emergencia Caja de emergencia Eso es lo de antes Vamos a ir a donde antes Vamos a ir a donde antes Un momento ¡Oh, no! ¿Danger? ¡Danger, danger, danger, danger! Toma, en la boca Cerdo Vamos a darle con gas ¡Ah, rojo, rojo! Se murió Dale más Hasta que llegue así No, ya está muerto, ¿no? Vamos a dejarlo así No perdamos más el tiempo Vámonos Vale, tenemos como una caja Una llave de una caja de aluminio Y un chi Vale, el chi yo creo que es para lo que hemos visto antes Y la caja de aluminio No sé si está por la otra zona tampoco No lo sé Vamos a mirar Ya que está aquí al lado Está en un momento Está, vaya, va No sé, en este pasillo ya está Aquí Oye, qué bueno Qué bueno que encierremos a los dinosaurios, ¿eh? Así no da mal Digo esto Ahora no tengo que manipular esto ¿Segura? A ver, no, por nada Es por Por probar Pero vaya Tiene un montón de cura Eso sí Eh... No Joder Me confundo, tío ¿No? Y esto es el chi, ¿verdad? Esto es lo que leímos antes Necesitamos el chi Así que Esto es aquí, ¿verdad? ¿Cómo que no se puede utilizar? Por favor, ¿eh? Vamos a ver, rellena No se puede utilizar Que es 6,95 ¿Y esto qué dice? ¿Y esto qué dice? Oye, 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 oye Regina está borracha, hermano Vale, ¿y esto? No dice nada tampoco Sí, vamos a guardar Porque no tengo ni puñetera idea Donde tengo que ir En este capítulo Se nota que Llevo días sin jugar a este juego, ¿eh? En este capítulo estoy Lo que viene siendo Un poquito desorientado, ¿eh? Perdido Pero bueno A ver, también es que este juego Ya empieza a ser muy puzzle, ¿no? Hay muchos... Uy Hay muchos puzzles Vale, ¿y aquí a la derecha hay algo? Acabemos los dinosaurios, ¿no? En la biblioteca, sí Hablaban de la biblioteca Aquí no debería de haber dinosaurios Aquí acabemos con todo ¿Os acordáis en el anterior capítulo? Que matemos aquí a todo Pues eso Vale, ¿y esto? Un terminal para administrar la información de los chi Oh, vale, vale Eh... ¿Chip? Sí Ah Joder, ¿cuál era? 3695 Ah, sí Vale, me ha acordado, ¿no? Vale Joder, qué memoria tengo, de verdad ¿Qué coño es esto ahora? Vale Vale, ¿se puede resetear? Hostias Qué putada, ¿no? Uf Vale Hermano, ¿esto cómo es, tío? Yo me estoy rayando Ah, tengo que dejarlo como abajo, pero... Vale, me llevo uno Así Pero es que luego... Vale, tengo que intentar... Que haya uno abajo O sea Que tengo que ir quitando, ¿no? Creo que lo estoy entendiendo Creo que lo estoy entendiendo Sí, pero... Falta todavía Claro Porque falta que este... Uf Casi lo hago, ¿eh, gente? Creo que lo estoy entendiendo Vamos a juntar eso primero Vale Vale, está aquí Y falta... Tío Falta que los dos se desplacen hacia arriba Espérate Voy a meter esto aquí No Espérate Vale Vale Y vale Ya está, ¿no? Listo Información de la clave Ya correcto No, vale Joder Nada Cinco minutos En cinco minutillos Habré estado, ¿no? Más o menos Ni eso tampoco Tampoco mucho Vale Almacén de datos 3695 Ya lo sabemos El indicador se ha encendido Vale Y se ha abierto un compartimento Vamos a... De la biblioteca, ¿no? Vamos a mirar qué es El verde, ¿no? Supongo que el que se haya encendido, ¿no? Aquí ¿Cómo? Todos los almacenes de datos Están cerrados electrónicamente Es que he colocado un chi O sea que tengo que colocar el chi Este Vale Es para eso Yo pensaba que era para lo de la otra puerta Tiene grabado una letra R O sea que ya tengo La tarjeta llave L Y la tarjeta llave R ¿Para qué quiero la tarjeta llave L Y la R? Voy a abrir una cerradura electrónica O sea Hay una nota que dice Vale, vamos a leerla Querido Paul Por fin encontré la pista Esta es la tarjeta llave Que necesita para entrar en su laboratorio secreto La única oportunidad que tienes para entrar Es durante el experimento de esta noche Consigue la otra tarjeta llave sin dudarlo La otra tarjeta llave está en la sala del jefe Me enteré de que los códigos secretos están escrito En el panel de la caja fuerte oculta Si averiguamos Donde está el laboratorio Todo quedará resuelto Te dejaré eso a ti Buena suerte Mike Pero yo ya la tengo, ¿no? Es esto, ¿no? Tengo la tarjeta llave L Que se va a abrir una cerradura electrónicamente Y esta es la R, ¿no? Yo ya la tengo O sea Que tengo que volver a lo mejor Y meter ya Las tarjetas En los huequecitos Digo yo Voy a probar Si no Miraremos a ver Pero vaya Por si acaso voy a cerrar esto Sí, porque venía Por si acaso lo voy a cerrar Por si a la vuelta está ahí El dinosaurio O lo que sea Eso no lo voy a poder coger, tío De momento Yo decía esto ¿Aquí podemos poner? Claro Necesito ayuda para abrir esta cerradura ¿Vas a llamar a Angail? Sí Pues era aquí, gente Tenía yo razón Sí, en la entrada del laboratorio Good work ¿Qué tengo que esperar? Un ratito, ¿no? Ah, bueno, lo hace solo Qué rápido ha llegado Tenemos que abrir, ¿no? Hay que estar ready Vamos, Gael Qué profesionales Mira, un laboratorio secreto Como decía la nota Esta cerrada No me diga que esta la tenemos Es la E Es la E, tío Este juego está muy bien hecho En verdad, ¿eh? Ya lo tenemos Vale Hostia, puta Hostias, ¿eh? ¿Cómo es esto, tío? ¿Cómo es esto? No lo pillo, tío Esto es lo de las columnas Este es el primer puzle de puerta Que nos ponen lo de las columnas Oye, en este vídeo Estás viendo muchos puzles, ¿eh? No tengo ni puñetera idea, ¿eh? A ver ¿La E? ¿La N? Es que no sé si es así, tío La E otra vez No, la N no puede ser ¿La R? Energía Es energía Pero en inglés Energy Es así Se ha abierto, sí Vale, vale Quiero guardar Uy, si me manda aquí guardar Es porque va a haber algo, ¿no? Algo importante Sí Sí, quiero guardar No sé qué Será divertido Sala de simulación De experimentos A saber lo que hay aquí Bueno Ya empezamos ¿Pero esto qué es, tío? Un portal Estamos en Marvel De aquí salieron los dinosaurios Supongo Que abrieron otra dimensión Un portal o algo A la era de los dinosaurios Por eso están aquí Pregunto Vale, mapa un momento Vale, aquí no Esto solo es una habitación grande Y ya está Pero un momento ¿Esto qué es? Esto es lleno Sedante fuerte Lo siento Con todo mi corazón Pero yo tengo que coger eso, tío No quiero tantas vidas totales Tengo demasiada vida, ¿verdad? Tengo demasiada vida total Creo que esto lo voy a tener que combinar, ¿eh? Me da bastante igual Mira, vida total plus Mira, ya tenemos vida total plus plus A tope, ¿eh? Vida total plus plus Pero es que A tope ¿Y cojo el sedante fuerte? Lo coge Con dos cojones Y lo combinas también Con el sedante medio Aquí estamos Y es un sedante fuerte plus plus Y lo combina con la resurrección Y hacemos Veneno letal Y el veneno letal No se puede combinar más, ¿no? ¿Vale? Ya tenemos un veneno letal aquí Y tres venenos letal aquí Y diréis ¿Por qué es tan bueno esto? Porque mata un dinosaurio de un golpe ¿Vale? Veneno letal Tengo cuatro Y lo estoy guardando Por si hay algún dinosaurio Hijo de puta ¿Sabes? Y lo mato de un golpe Parece un diario de un científico Vamos a leerlo Es fácil liberar cualquier clase de energía Lo difícil mantenerla bajo control La mejora del dispositivo de inición Inicializador pone Ha maximizado el rendimiento de la energía Aparte de ese progreso Hemos sido incapaces de avanzar En el desarrollo de la válvula de seguridad estabilizadora Desde el accidente de hace tres años La teoría de la tercera energía Alterará con toda seguridad La historia de la humanidad Pero mientras existe una posibilidad de pérdida de control de esta energía Aunque sea de solo un 0,1% Mi trabajo será un fracaso terrible La energía limitada del estabilizador que utilizamos en el experimento de esta noche No fue suficiente La zona afectada por el exceso de energía Se estima que le alcance un radio de 1.100 metros El resultado del experimento de esta noche puede complacer a los militares En un aspecto pone Las criaturas gigantes que surgieron tras el experimento me han inspirado mucho Lo más importante ahora es salir de aquí sin contratiempo Tan pronto como termine de analizar los datos Me marcharé por el piso de abajo Vale, se quería escapar ¿No? El científico Pues tenemos bastante ¿Cómo se llama? Disparos letales de eso Veneno letal Que eso mata de un golpe A los dinosaurios normales Aquí tiene que haber algo Es que la vida Bueno, aparte no es la vida La resurrección no la queremos Para eso guardamos normal Y obtenemos puntos de control O con el emulador Lo que sea Elimina el tiempo de recarga Esto es para la escopeta Pues mira, no te digo yo que no, ¿vale? Vamos a equiparnos la escopeta Que es una culata ¿No? ¿Cómo se equipa esto? Aquí culata, escopeta Listo Escopeta más culata Ya la tenemos equipada Puede disparar rápidamente Una escopeta Que dispare rápidamente Me gusta Vamos a quedarnos con la pistola Daros cuenta que El veneno letal ese Se puede poner en la escopeta En la pistola, ¿no? El terminal persona De Doctor Kirch Se usa para analizar datos Y se puede utilizar Para abrir la escotilla De evacuación de emergencia Ah, pues mira ¿No la vas a usar? ¿Ahora o qué? Vale, Regina Ten cuidado Una escotilla de evacuación de emergencia Está sellada Por varias cerraduras electrónicas No tengo nada Para abrirlo ¿Esto qué es? Caja de emergencia Pues no tengo ni puñetera idea Vale, ¿y esto? Es alguna clase de simulador Hay tres botones en el panel A. Encender el circuito Tercera energía B. Colocar inicializador Y. O esa forma rara Colocar estabilizador ¿Qué botón quieres pulsar? Pero esto va en orden, ¿no? Con las notas Va en orden con la nota esta, ¿no? O sea que primero va inicializador Luego el estabilizador Supongo A ver O sea que es El primero Es ¿Dónde está? La B La Y, ¿no? La B La Y Y la A Es así Correcto, ¿no? Soy una máquina De verdad, ¿eh? Una máquina del despiste ¿Cómo te abro un portal Al nuevo mundo? Esto es Marvel Si es que lo llevo diciendo Un siglo No hay suficiente energía Para la simulación Y el sistema No se puede iniciar Pues ya está Pues ya está, gente Supongo yo que habrá que salir No lo sé Pues qué sala más extraña, ¿no? Con el portal ese a otra dimensión Las notas ¿Por qué? Esta operación está durando demasiado tiempo Dímelo a mí No sé cuánto queda Ni de juego, ¿eh? Este juego tampoco es que sea muy largo ¿No, gente? Como es de Play 1 A lo mejor no es tan largo No lo sé Estamos hablando con Rick Ahora vamos a poder entrar por otro sitio ¿Qué es lo que pasa con esto? Ya sabemos que Gale O Gale Como queráis llamarlo No soporta Rick Está intentando averiguar Cómo desbloquear las herraduras De esta sala Pues bueno, gente Vamos a dejar este capítulo por aquí Está todo muy de alerta Muy misterioso Así que no quiero que se No sé cuánto llevo de vídeo Porque he parado antes Diez minutillos No habré notado algún corte Muy raro Porque habré parado Diez minutos Porque he tenido que hacer una cosa Vale, importante Pero bueno Ahora después me pongo a grabar El siguiente vídeo Sí Y voy a dejarlo por aquí Porque no sé cuánto llevo exactamente Y no creo que el vídeo sea muy largo Ya sabéis que quiero que estos vídeos Sea de media horilla por aquí De este juego Porque no sé cuánto dura el juego Tampoco quiero que se me haga Como muy corto el juego A lo mejor estamos por el final casi Y es que no lo sé Aún me quedará Supongo yo Porque si no sería demasiado corto Así que nada Dadle a like Suscribiros y todas esas cositas Que no cuesta nada Que solo es un clic Y me ayudáis muchísimo Y espero que estéis bien Cuidaros todos Quiero a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós